Estoy convencido que debemos presentar las denuncias correspondientes contra los expresidentes de Salinas a Peña, incluidos los dos que usurparon la presidencia, que son Salinas y Calderón, para que sean procesados, vayan a la cárcel, regresen lo robado. Pero depende del gobierno, eso no depende, porque depende del Poder Judicial. Si la Fiscalía General de la República hace sólidamente los expedientes de denuncia, pero hay... Bueno, acabas de ver un juez que le exige a Laida Sansores que no haga públicos actos, el tipo, además están presentadas las denuncias del dirigente del PRI. Es verdaderamente una aberración. Es verdaderamente increíble cómo está saliéndose con la suya este hombre.